Finalmente se visitó a la Secretaría de Infraestructura que tiene un acuerdo colaborativo con INVIAS, quien contrató el proyecto de dragado. El secretario explica que la supervisión por parte de esa oficina es el seguimiento con la interventoría. Ese también confirmó la pérdida y recuperación de algunos materiales tras IOTA y el proceso en el que están actualmente. Y se rescató gran parte, ese 30% lo tiene el contratista supervisado por la interventoría. Y el otro 70% que faltaba, se está sacando todo ese material y también está siendo vigilado por la interventoría y por supuesto que nosotros como supervisores. Al contactar a la interventoría, este informó que sí se están cumpliendo los protocolos en todo lo que tiene que ver con los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, ninguno de estas oficinas tiene representante presencial en Providencia. Por su parte, el secretario de Cultura dijo que desde su oficina se iniciará un seguimiento al tema. Hemos visto que hay ciertas reliquias ancestrales que están en los mares, que pretendemos hacer el debido seguimiento para no perder, digamos, la cultura, la historia que reposa en estos materiales, que forman parte del patrimonio material. Entonces, la intención es unirnos, obviamente, con la entidad que está adscrita al Ministerio de Cultura, que es el ICAM, para, digamos, hacer el control de la forma de vida. En las horas de la tarde, se entrevistó al secretario municipal de Deporte y Cultura, Martín Valderrama, quien fuera de cámaras dijo que se ha estado reuniendo con los arqueólogos y que en los próximos días serán socializados los acuerdos a los que lleguen. Sin embargo, aclaró lo siguiente. En cuanto a los elementos que han sido encontrados en este proceso, la tenencia absoluta de ellos será del municipio y serán elementos que conformarán el nuevo museo municipal una vez se termine la obra. Esta última información revela que hay una negociación adelantada para un nuevo y completo museo donde podrán reposar estos elementos. Aún así, se invita a la comunidad a hacerle seguimiento a este proceso con el patrimonio arqueológico del pueblo raizal.